Gracias, señor presidente. Permítame, senador, permítame. El sonido del escaño de la senadora Blanca Alcalá. Gracias, señor presidente. Perdón, solamente para, en uso de las alusiones de la señora presidenta, agradecerle la atención que ha tenido para los distintos integrantes de la Comisión de Cultura. Sin duda, el sector al que yo le hacía referencia en nuestra entrevista, pues es un sector estratégico para el país, como es el tema de la cultura, en una industria que presenta asimetrías. Hoy mismo hemos tenido una sesión de trabajo los integrantes de dicha comisión y seguramente en las siguientes semanas estaremos nuevamente en comunicación con ustedes para poderles compartir algunas de las reflexiones que en la cadena de valor hemos ido encontrando de algo que definitivamente es asimétrico en relación con lo que existe en otras industrias del país. Gracias, presidenta, y gracias, presidente, por la palabra. Gracias, senadora.